¡Suscríbete al canal! No volverás, no volverás Una triste habitación, un recuerdo, algún dolor Que no me dejan de hacer Sufrir y mucho más Esperando despertar entre tus brazos otra vez Despierto en el suelo, despierto en el suelo Y agarraba al váter, agarraba al váter Vomitando miedo, llorando de hambre Y escupiendo ganas de querer besarte Si te soy sincero, debes disculparme Esta borrachera, ya no hay quien me saque Una gota de sudor, me caigo por un rincón Ya no vuelvo a beber más Igual sí, pero más no Qué difícil situación Parte frío, ahora calor Me parece comprender No voy a volverte a ver No voy a volverte a ver Me he intentado imaginar Entre tus brazos otra vez Y estoy con el viento Y estoy con el viento Tirado en un parque Tirado en un parque Vomitando miedo, llorando de hambre Y escupiendo ganas de querer besarte Si te soy sincero, debes disculparme De esta borrachera, ya no hay quien me saque Esperando despertar entre tus brazos otra vez Despierto en el suelo Despierto en el suelo Y agarrado al bate Agarrado al bate Vomitando miedo Llorando de hambre Y escupiendo ganas de querer besarte Si te soy sincero, debes disculparme De esta borrachera, ya no hay quien me saque Ya no hay quien me saque Vomitando miedo Llorando de hambre Y escupiendo ganas de querer besarte Si te soy sincero, debes disculparme De esta borrachera, ya no hay quien me saque De esta borrachera, ya no hay quien me saque De esta borrachera, ya no hay quien me saque De esta borrachera, ya no hay quien me saque De esta borrachera, ya no hay quien me saque